Pasa mi río, camino de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Ta-ta-upá, quillororo, quillororo, quillororo. Ta-ta-upá, quillororo, quillororo, quillororo. Potro del agua, canoista que te va, destino que anda, hombre río y soledad. Ta-ta-upá, quillororo, quillororo, quillororo. Ta-ta-upá, quillororo, quillororo, quillororo. Rema que rema, palita de ubíratá. La luna llena, medallón sobre el palmar. Ta-ta-upá, quillororo, quillororo, quillororo. Ta-ta-upá, quillororo, quillororo, quillororo. Ta-ta-upá, quillororo, quillororo, quillororo. Ta-ta-upá, quillororo, quillororo, quillororo. ¡Gracias!